¿Qué pasa, family? Con la ausencia de la Patagonia, con el barro de Iguazú, la gordo como paño en oro. ¡Ampa, Zulaki! ¡Ampa! La Karen, la Karen, pues... Pues por ahí anda, la Karen. Me la traje para una barra. Hay gente que ha ganado el concurso, el favorito del público, pero yo he ganado el concurso y me he traído a una chavala de 10. Ah, no, 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 yo vine por mí sola. Yo creo que ganamos un poco los dos. Él el concurso y a mí y yo a él, aunque no haya ganado el concurso. A mí no me traen si no quiero yo, eso está claro. Con mucha diferencia, además. Yo no llegué a coger ni la tirolina, éramos cinco en la final y era una prueba combinada que empezábamos nadando. Luego había que coger un kayak. Y después. Después del kayak, tres tirolinas, que hay yo las que me quedé fuera. Con mucha pena. Mucha pena, tenía ganas de haber copiado esa tirolina porque me veía medianamente bien para poder pasarla con el brazo. Solo hay tres. No creo que la quiera compartir. Ella se ha ganado el ganador. Ella se ha ganado el ganador. No, compartir no. Compartir no. Yo no comparto nada. Guarda la balsa. Rina anda bastante bien de brazo. En casa es ella la que abre los botes. Es mecánica y tiene mucha fuerza la pieza. Luego al final, pasan los años y piensan. Al final llevamos ya siete años desde que salimos. Sí, desde que salimos. Son ocho años. Son hasta 21 va para 9. No hemos riñido nada ni nada. Os va a contar yo en la prueba que había colgados el primer guiño, cuando le guiñé el ojo. De repente que mira para atrás y yo le veo que me guiña el ojo. Dice, ¿qué me va a guiñar a mí el ojo? Y nos sentimos contrarios. Aquí estamos compitiendo. ¿Qué pasa? Practicada de ligue, pero mira dónde está. Ella en orio. Yo aquí. En la que no se podían mover. Yo tenía aquí el negocio. Yo las vacas por allá no me iba a poder llevar. Aunque mi madre lo intentó. Que venga para aquí. Que ya le preparamos algún terreno. Yo estaba trabajando ahí en un taller en un concesionario en Donosti. Llevaba 10 años. Y ahí seguía hasta que me vienen aquí a vivir. Y hace dos años me sufrió la oportunidad a través de un amigo suyo de como autónoma y montar un taller. Aprovecha, aprovecha. Que un minuto en televisión vale mucho dinero. Hostia, poca vista tiene. Por eso no, no, eh. Este es el tractor donde revolvemos la comida. Según el nutrólogo lo que nos dice las necesidades que tiene cada animal. No hay que pasarse porque si no luego pues echa grasa y no rinde la vaca. No va por ti, Manu. No te oigo ni hostia. Bueno, aquí están ya las vacas de alta producción. Es decir, en vuestra casa no puede faltar leche natural, ¿no? No debería de faltar. Pero somos un poco huevonazos. Bueno, chavales, ¿qué? ¿Echamos una cervecilla o qué? ¿Y eso? Somos unos huevones. Muchas veces por no cocer vas a lo rápido que no lo vea mi madre. Soy alcalde. Es alcalde, sí, sí. Soy alcance y concejal del Valle. Sí. Y bueno, esta legislatura ha salido alcalde. ¿El mejor recuerdo del Conquis? El haber terminado. Recuerdos malos no tengo ni unos, eh. Se olvida lo que es el hambre y lo que es el frío y lo que son las penurias en cuanto sales al mes te has olvidado. Terminas la aventura te preguntan, ¿no? En las cámaras y volverías otra vez y en ese momento dices no. Ahora, pasó una semana y dices, bueno, sí, igual sí, eh. Hay que estar muy mentalizado y yo ahora mismo no estoy mentalizada para eso. Para otras cosas igual. ¿De capitana? ¿O capitán en pareja? Para, para. En pareja no, en pareja no. Salimos divorciados. Lo que nos ha unido el Conquis nos divorcia. Sí, sí. He engordado 6, 8 kilos. Fui con 72 y ahora estoy en 78, 6 kilos. Con una adición de ganadores para ver quién es el más galleto de todos igual me motivaría. Miquel, pues era bueno, guapete y todo lo que quieras, pero seguro que en algún un lado flojea. Mira, aquí, vamos a hacer crossfit, ven aquí. Mira, las ruedas son. Miquel. Espera, me ponga el buzo que me va a poner como un San José, que es la camisa de los domingos. Esto deben de hacer en el crossfit. Sí. Nos sentamos todos los días. No sé si es crossfit o es deporte rural. Miquel, cuando quieras echamos competición. ¡No, chavales! ¡Estamos en el caribe! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, chavales!